La ley número 10 de las 22 leyes inmutables del marketing de Alries es la ley de la división. Esta ley establece que con el tiempo, toda categoría de producto se divide en segmentos más pequeños y específicos. Esto se debe al crecimiento del mercado y a la demanda de productos más especializados. Para aplicar esta ley, es importante entender los diferentes segmentos que existen dentro de una categoría y adaptar la estrategia de marketing a cada uno de ellos. Esto implica conocer las necesidades y preferencias de cada segmento y crear productos y mensajes personalizados para satisfacer esas demandas específicas. Por ejemplo, en el mercado de los dispositivos móviles, se ha podido observar una división en diferentes segmentos como smartphones de gama alta, teléfonos de gama media y dispositivos especiales para gamers. Cada uno de estos segmentos tiene características y requerimientos diferentes, por lo que las marcas deben adaptar su oferta y estrategia de marketing para llegar de manera efectiva a cada tipo de consumidor. En resumen, la ley de la división establece la importancia de reconocer la diversidad de segmentos dentro de una categoría de productos y adaptar la estrategia de marketing a cada uno de ellos para lograr un mayor éxito en el mercado. Mira la lista de reproducción completa para descubrir todas las leyes.